Hola maestros Prensa Escuela, bienvenidos esta semana a una estrategia inspirada en la información de actualidad para trabajar con los estudiantes, con nuestros hijos o con nuestros usuarios de la biblioteca. Recuerden que la idea es que la conversación a partir de la información de actualidad sea como la acción más relevante que podemos hacer con estos usuarios y que esa conversación se transforme entonces en diálogo, en discusión, en escucha para hablar entonces de temas actuales. Para hoy queremos retomar un artículo publicado el 18 de abril del 2021, un artículo que hizo parte de Generación y se llama Mirar al cielo, hacer un atlas de nubes y es un artículo que queremos retomar, sabemos que lo hicimos, hablamos sobre él la semana pasada pero tiene tanta información y es tan inspirador este artículo que creemos entonces que nos puede dar o nos puede inspirar para otras actividades que no solamente se concluyen entonces en un bloque de clase o en una hora o en una conversación sino que nos pueden dar para seguir trabajando inclusive por semanas. Entonces vamos a proponerles esta vez observar el cielo. Solamente se requiere entonces levantar la vista y descubrir un mágico mundo y cambiante que está siempre allá arriba. Y en este artículo nos proponen entonces o se hace referencia a un atlas, al atlas internacional de nubes creado por la Organización Meteorológica Mundial, la OMM. Es un atlas encantador, es un atlas con mucha información que es muy muy fácil de manejar y que además entonces está disponible gratuitamente en internet. Lo pueden buscar así y seguramente entonces van a poder disfrutar de este contenido y lo van a poder disfrutar de manera individual o también lo van a disfrutar de manera grupal donde van entonces a curiosear, a volver a hablar de la posibilidad de explorar un mapa, cómo se explora, para qué se explora, qué significa eso de tener un atlas entre las manos y poder entonces disfrutar de este atlas tan particular y posiblemente muy novedoso para muchos que habla de las nubes. Y qué tal entonces si después de disfrutar ese atlas empezamos a pronunciar algunas palabras y a tratar de definirlas, si tenemos en cuenta que son nombres de nubes. ¿Cómo será esa nube que se llama cirrus? ¿O qué tal será esta que se llama cirrostratos? ¿O altustratos? ¿O cómo será cómulos? Yo creo que esa es como más fácil de definir. O una que se llama estratocúmulos. La idea es entonces jugar con esos nombres de nubes, no solamente jugar con ellos a que los participantes lo definan, sino también presentar las imágenes que acompañan este artículo para después entonces corroborar o comparar el verdadero significado de estos nombres de nubes con el creado por los participantes. Y posteriormente, después de haber leído este artículo que se presenta en la revista Generación, creemos que ya estamos preparados para responder algunas preguntas que se pueden, digamos, que hacer a los expertos en nubes. Por ejemplo, ¿qué nube estará en el cielo si se oye un rayo o un trueno? ¿O cuál será la nube que tiene una protuberancia o una forma de cúpula? ¿O qué tal si descubrimos o si sabemos cómo se llama la nube que tiene una capa uniforme, continua o discontinua, sin rollitos ni elementos distintivos? ¿Estamos seguros entonces que después de leer este artículo, después de explorar el mapa, después de leer las definiciones, vamos a poder responder a estas tres preguntas o a otras preguntas que están en el artículo? Y estamos completamente seguras que ya mirar el cielo va a ser diferente, porque ya vamos a poder hablar con propiedad sobre ese mundo mágico y cambiante que está ahí, a solamente alzar nuestra vista, mover el cuello y poder entonces disfrutar de este mundo que generalmente nos evoca a la infancia cuando teníamos tiempo de poder mirar las formas de las nubes, pero que ahora se presenta de una manera más científica descubriendo entonces cuáles son los nombres, cuáles son las características que guardan entonces estos elementos. Hasta acá entonces esta estrategia, los invitamos a seguir explorando el blog de Prensa Escuela, el canal de YouTube, donde seguiremos compartiendo otras ideas para conversar y para trabajar en el aula, en la casa, en la familia o en la biblioteca a partir de la información de actualidad. Nos vemos la próxima semana con otra estrategia Prensa Escuela. ¡Chao!